hola a todos como están hoy ojalá que todos estén muy bien yo acabo de grabar un vídeo súper súper poderoso en mi canal de inglés acabamos de comprar nuestra primer serpiente del 2023 de envirta serpiente de envirta y si y vino de mi amigo justin cabelga este macho tenía dos chances de hacerlo en la temporada pasada pero no me dieron la oportunidad pero hice otras cosas pero tenía que comprar este macho nomás para que avanzarme en nosotros en estos años este macho aquí está súper súper poderoso y estoy súper súper emocionado para enseñarlos pero primero quiero hablar un poquito de proyectos se ven para acá acuérdense yo que yo acabo de ser los serpientes desert ghost clowns y hice esta hembra está aquí es la que yo puse de dos caras es desert ghost es clown posiblemente visual de chicos o jet de chicos no vamos a ver hasta que lo hacemos pero mira qué bonita está yo este proyecto para mí yo estaba bien atrasado porque no al principio no compré muchas cosas y todo esto so yo vine un poco tarde pero hice cosas bien bonitas hice muchos clown head desert ghost or muchos desert ghost head clowns y cabo de ser mi primer macho y este es bien bien agresivo por aquí tenemos nuestro pastel chocolate desert ghost clown acaba de comer eso no lo voy a sacar mucho pero miren esto si ustedes saben que en este proyecto yo quiero tener dos a tres machos porque a veces un macho no es suficiente se cansan o no quieren tener a no quieren hacer el amor y todo eso son que tengo me quedé con ese macho y también dónde está la apuesta tuvimos esta apuesta que les acaba de salir o aquí está acuérdense todos estos son hypos uno son hypo desert ghost head clowns y si estos son súper súper poderosos yo me voy a quedar con aunque sea con un macho y dos hembras ustedes saben que el año pasado hicimos estos ya pueden ver qué grandes ya están este aquí es un chocolate black pastel desert ghost hypo 100% head clown por manera el macho que acabamos de comprar es especial súper súper especial para ese proyecto allí y ahorita les voy a hacer un poquito pero les quiero hablar de invirtar porque a veces cuando uno no puede hacer los machos vale la pena de comprarlo de buscarlo porque si no si no si se espera espera cada año entonces uno puede pasar los momentos de ser estos serpientes ya es más difícil para hacer los doble doble visuales que van a ser double head o triple y visuales 4 bis 4 bis 4 bisuales no sé cómo decir y por eso es muy importante de comprarse un macho poderoso si uno no la puede hacer en su casa por ejemplo el año pasado compré este macho porque yo estoy bien lejos de hacer algo así y aquí tenemos un leopard desert ghost pied 100% head clown 100% head hypo eso es doble visual y doble g eso va a poder ayudar a hacer los triples y en el futuro los cuatros de 4 visual ok hay que parar de hablar y enseñar esta serpiente súper súper poderosa que yo estoy nos puede que emocionado yo soy por este serpiente cuando justin hizo este serpiente y me dijo de él yo dije hey yo lo necesito ahorita mismo lo quiero es algo que yo todavía estoy atrasado para hacer no acuérdense esa hembra y todas esas hembras aquí son redstone estos son redstrap clown head dgs o estos son black pastel chocolate hypo desert ghost head clowns y miren esto este macho estoy súper súper emocionado ok y aquí está vamos poniendo para abajo miren esto wow con la cabeza para abajo así tortuga acércate so aquí tenemos un spot nose red stripe clown desert ghost head hypo 66 50% head genetic stripe so tiene dos fases que yo no tengo en este proyecto todavía y es het hypo y posible het genetic stripe imagínense yo pongo a este macho a este macho aquí con esta hembra cuando va a estar lista el otro año aquí ya puedo hacer triple visuales so puedo hacer spot nose black pastel chocolate red stripe desert ghost clown son hypos imagínense con este macho las cosas que uno que uno puede hacer ya aquí y por eso es bien importante a tener un macho así si no la poco como 10 si no lo puede ser uno es mejor que lo vayan a comprar porque eso les puede ayudar en el futuro a hacer cosas bien suave so si ese es el macho que les quería enseñar ya pueden ver que es un poco es un poco bravo pero otra vez hay que mirar esta criatura que hermoso está pues si ese es el macho que yo estaba esperando y gracias a dios que pudo pudo tener pudo pudo yo pude lograr ese macho he enseñado otros machos que yo ya he enseñado pero quiero que miren en qué manera y forma estamos yendo este este año ya saben que todos los machos aquí son dobles visuales hay unos que son doble visual G y aquí ya tenemos doble visuales G o double G por ejemplo aquí tenemos un yellow belly hypo doble G puzzle desert ghost G y aquí tenemos otro macho como la hembra es black pastel chocolate hypo desert ghost G y aquí tenemos un black pastel leper black head clown G y aquí tenemos muchas cosas que andamos tratando de hacer que para ayudarlos para los dos triples y los cuadruples no sé cómo se dice cuadruple como se dice cuatro truple no sé cómo se dice pero si ahorita ya los vamos a ir para para méxico porque tenemos unas noticias bien grandes que los vamos a pues voy a grabar unos videos les voy a enseñar aquí en unos cuantos días pero si voy a estar con mi amigo de union python ustedes saben que ya estamos haciendo mucho trabajo con charlie animal en de guadrajara y también mi gran amigo iron de guadrajara python tenemos tenemos un video que vamos a hacer en febrero 25 que estamos armando ya y ya pero primero allá con union con héctor y si estoy súper emocionado a pasos tres semanas los videos ya van a estar listo como siempre los quiero bien mucho y para la próxima adiós